La discriminación y el discurso de odio siguen muy presentes en la Unión Europea. Hay colectivos que siguen sufriendo acoso, tanto en internet como en la calle, por su origen étnico-racial. Por eso es muy importante que cuanto antes actualicemos y desbloquemos la directiva a favor de la igualdad de trato y no discriminación que lleva bloqueada en el Consejo más de 12 años. En este Pleno aprobaremos una resolución que no solo condenamos la represión policial de los manifestantes y los periodistas en Estados Unidos, sino que pedimos que el día 2 de diciembre sea declarado el Día Europeo para conmemorar la abolición de la esclavitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!